Víjelo mi gente, vamos a hacer una comparación aquí entre los hermanos Acuña no te me vayas que este vídeo va a estar bueno En la madre de este vídeo los hermanos Acuña, Ronald Acuña y el hermano menor ¿Cuál es la diferencia entre los suenes aquí? Ya mismo vamos a cambiarle este, ¿cómo se llama esto? Es un background, atrás, ponerle más lucecita Ya mismo esto va a tener un upgrade Eso es todo gracias a ustedes por estar apoyándonos, suscríbanse puñetas, vamos adelante Era esto, este es Acuñito, el pequeño Acuñito Acuña es un atleta, ese chamaquito es un atleta, está batiendo bastante bien Yo creo que está batiendo como 300 kings, 301 ahora mismo Está robando bases con cojones, eso sí, roba muchas bases Roba muchas bases, no se puncha mucho Hace mucho contacto Hace mucho contacto, 9 honrones ahora este año Lo más que ha dado son 12 honrones en el 2021, año pasado, o antipasado Y el año pasado dio 11 Este año va por 9 Este, o sea, va subiendo la categoría, pues se pone más fuerte Este, vamos a compararle el swing de él con el hermano, que el hermano está matando hoy en día Candidato a MVP Este, vamos a ver, vamos a ver Él tiene un leg kick, él sube la pata más que el hermano Entonces, vamos a verlo al primero, solo Eso, pero no sé, está bien descontrolado Bueno, no bien descontrolado, un poco descontrolado Un poquito de esa pata, ese cargue Aquí cuando cae, él cae en separación Pues siento, es esta parte aquí Es que es esta parte aquí Sí Ahí ya, él se está metiendo hacia adelante Y está atacando de una forma un poquito Que el bate no va a entrar De un mejor ángulo Como le entra al hermano Que ¿Qué pasa? Estamos hablando de un atleta también Y estamos hablando que todavía no está en la Grandes Ligas, ¿verdad? Está desarrollándose Está desarrollándose, está progresando poquito a poco Está encontrándose el mismo Ahora, con el hermano Los dos, yo estoy seguro que practican lo mismo Hacen sus ejercicios Tienen el mismo estilito, con el bate parado así Tienen un parecido, ¿verdad? So, Acuña Acuña No sube tanto el pie Como hace el hermano Que el hermano lo sube un poquito más agresivo ¿Tú no crees que quizás sea madurez? Como que Acuña está un poquito más maduro Y aprendí yo Como que dice Déjame tranquilizarme un poquito Déjame ponerme más cortito Sí, sí, como que Va pasando los niveles La pelota se va poniendo más rápida Pues tú vas como que poquito a poco se va limpiando Y yo vi una entrevista de Acuña Que él le estaba dispuesto Acuña Acuña Coño, dije Acuña, cabrón Aquí está Acuña, cabrón Dale, dale para atrás Para atrás también Acuña, cabrón Está bien Pero vamos a verle esto Más limpio Más suave Moviéndose para adelante ¿Ok? So, él está Llevándose el proceso Que cuando vaya subiendo la pelota más rápida Pues imagino que hay que limpiar Ese movimiento hacia adelante No es que alce la pata a menos No es donde hay que ver nada Porque tú puedes alzar la pata bien alta Y puedes estar a tiempo todavía Pero ahora Como te mueves hacia adelante Ahí está el truco Y cuando te mueves hacia adelante Cuando te empiezas a mover hacia adelante Tiene que ser a tiempo exacto A tiempo correcto Para poder caer en tiempo con el picheo Y de la forma correcta Para crear Rapidez Ahora No es donde se mueve hacia Acuña Ahí Los dos están moviéndose para adelante O sea, a ver Lo más bien El hombro hacia abajo El hombro hacia abajo Está bien Este, manteniendo ¿Ok? Ahí cayeron ¡Pum! Cayeron en separación Los dos están ready Para girar la pierna O sea, ya Acuña está girando pierna Ya Acuña ya está Vamos Como el Toca, ve atrás El toca, ¿qué? Vete Toco, vete Eso mismo Entonces yo pude poner una línea aquí Más o menos Yo pongo una línea aquí Cuidado, no la hagas tan loca Porque nos tiraron Nos dicen los haters Que sean justos Con la comparación Y hagan las mismas líneas Para los dos Dios mío Puñeta Esto es una idea Esto es una idea Exacto Esto no es Esto no es Exacto Claro Puñema Por eso traje el tema Para que digas Que eso es una idea No tiene que ser perfecto Para los dos Pero Vamos a darle aquí Es la misma mierda Vamos a darle aquí La cuestión es Que si pasa Cuánto pasa Y cómo pasa Por ejemplo Hay chamacos Se quedan atrás Y la línea No está pasando tanto El hombro No está pasando tanto Pero hay otros Que tienen esa pelea Y se pasan demasiado Y de la forma incorrecta Exactamente Ok 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 Suscríbete Si vas a gestiar Ahora Un saludito A Carlos Sierra ¿Qué es eso? Saludito Cabrón Así De la nada Yo estoy cogiendo Pero ya Mira La puse perfecto Mira Los dos Déjame hablar Cabrón No me interrumpas Cuando estoy hablando Habla No ya ¿Para qué? Ya ¿Qué diablo? Estoy hablando Me está faltando El respeto Aquí Dentro de la cámara Eso no me está gustando No Tú me faltaste El respeto A mí Que no me interrumpiste Cuando estaba hablando No Tú dijiste Un saludo Ahí ¿Qué es eso? Déjame hablar La gente que no está apoyando También quieren su saludito Manda otro Franklin Álvarez 4167 Saludos Adiós 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 What's up Mira Ahí Mira está fair Está justa Está justa la línea Ah Mírala ahí Mírala ahí ¿Qué pasa? Este se ve Este se ve Que ya está ready Para girar Cuando está cayendo Ese pie Mírala Mira el pie Ya está Casi tocando Tocando Igual que el hermano Ya Justa la línea ¿Verdad? Está justa Está justa Ahora vamos a ver Pum Me pasó aquí Mira esto No he movido la línea Coño Mírala ahí Espérate ahí Pum Está hecho así Tom Se quedó ahí Ahí atrás ¿Entiendes? Ahora Vamos a ver aquí Acuñito Al hermano Luis Ángel ¿No? Luis Ángel Acuña Toma Toma Ok No bueno So Ellos pueden estar Practicando con la misma Intención Pero sabrá Dios No le sale igual Y ahí es que vengo yo Porque es importante El video Porque sabrá Dios Acuña dice No Tienes que tirar Las manos a la pelota Tienes que ir para aquí O lo que sea Que es lo que Lo otro Cualquier vaina Pero entonces Luis Ángel Luis Ángel Sabrá Dios Tiene la misma intención Pero no se mueve igual Entonces El hermano Se está moviendo diferente Y lo está ayudando No importa la forma Que él piense Ok Mira eso Eso es bien importante Mi gente Esta parte aquí Es dinero Por ejemplo Eso puede ser la diferencia Sabrá Dios Luis Acuña Luis Ángel Mira este video Regla eso Y mata más todavía Saludos Luis Ángel Checa este video Y vas a limpiar más Tu mecánica Y vas a matar más Vas a estar ready Cuando llegues al show Cuando llegues al show Vas a estar ready Rápido Entonces vamos a ver Otra mecánica Otro Si tú puedes ver El hermano de Acuña Luis Ángel Ese mismo Aquí pues La cámara se mueve En el video Ahí la cámara se mueve En este lado ¿Verdad? En este lado Por eso que cuando yo pongo Yo pongo la línea ahí Como que yo veo Que se mueve Para delante la cámara Pero ahí se nota Se nota La diferencia Pero mira la intención De Luis Acuña Y esto fue una roleta Luis Ángel Una roleta para tercera Sabrá Dios La madre Porque tiene la habilidad física Tiene movimientos Extraordinarios ¿Cómo se dice? Extraordinarios Eso mismo Tiene movimientos cabrones Vamos a decirle eso Son unos atletas Los dos Unos atletas Pero mira esa preciosura Cuando inclina atrás Pero esto Esto Mira Y la voy a poner Como que Aquí Más cerca Mira eso Mira eso Inclinando ahí atrás Y si los pones de lejos Mira los dos Inclinando Mira la diferencia No digan que no la ven Coño Y eso no tiene nada que ver Aquí Si no la ven Eres un dinosaurio Punto Aquí él se fue aquí adelante Y eso es malo Eso no me gusta El bate todavía no ha entrado En la zona Y acá Se quedó Atrás Y el bate Entra temprano Y tiene más tiempo Para llegarle ¿Entiendes? Aunque Él Él desconecta Mucho Y lo otro Pero Al inclinar la trapa Y hacer otros tipos Y tener otras Otras cosas buenas En su mecánica Más La habilidad física Pues le ayuda Por lo menos A contrarrestar Las cositas Que tú puedes ver En la mecánica Que no son Como normales ¿Me entiendes? So Ahí tú ves la diferencia Mírala aquí Ya eso no Cuando van a girar Uno se va inclinando Para adelante Y el otro Se inclina atrás Si el hermanito Arregla esa parte Ahí Luis Ángel Luis Ángel Arregla esa parte Ahí Y entonces Cuando se mueve Para adelante Es más tranquilo Y se puede quedar Allá atrás Inclinar Luis Ángel No te lleve De los hoyos Dinosaurios Aléjate de ellos Ok Extínguelo Y para ti Que te queja De que Dinosaurio Digo dinosaurio ¿Cuántas veces Me sale el Dinosaurio 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 Como estás mal Eres un dinosaurio Punto Y el que te está enseñando Dinosaurio En la cara Dinosaurio 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 Punto Ya 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 Un cojones me tiene Dinosaurio Mira Este Hay que hacerlo Mi gente Porque A veces ¿Qué? ¿Distinguirlo a los dinosaurios? Sí Hay que distinguirlo Hay que distinguirlo Estas conversaciones Van a ser normales De aquí a par de años Que esto es normal Esto es el bateo Esto va a ser bien Porque esto El videoanálisis Y todo eso Pero Por ahora hay que hacerlo Porque hay mucho talento Que me están mandando mensajes Y tienenlos Y si no Y si no nos apoyamos Nosotros Y no le damos Compartida a las cosas Que son Que se pueden ver En un video Joder Dinosaurio Acabando carrera Hay niños Que se les van a acabar La carrera Lo que pasa Es que muchos dinosaurios Tienen como 50 muchachos En una misma academia Y le llegan 3 Y dicen que son los Yo tengo los prospectos Eso es Mira Eso es esto Hablan bonito Esos dinosaurios Aleja de ellos Y aquí Nosotros estamos tirando La verdad No estamos cobrando Casi nada Mira Esto es gratis Esto es gratis Y esto es una información Que está ayudando Muchos peloteros Muchos peloteros Ustedes verán Ellos mismos hablan Ellos mismos Tú vean los comentarios Hay dos o tres Que siempre están Ya gracias Tú sabes Y seguimos Seguimos más Seguimos más Estamos enfocados En ustedes En los que nos apoyan Y seguir mejorando Mi gente Gracias por el apoyo Sigan suscribiéndose Nos vemos en el próximo video Suscríbanse en Instagram En los 4 bro En Instagram Adiós Adiós